¡Ja, ja, ja! ¡Ya estamos! ¡Es ahí! ¡Ya empiezan los Méndez, hagan lugar! ¡Ya llegaron, ya! ¡Féndete los Méndez! Los Méndez se enciende, la tele se aprende, familia locura, compré los Méndez. ¡Compadre, este va a ser... ¡Esta va a ser la sensación del 2014! ¡Tranquilito! ¡A ver, compadre, se recupere! ¡Eso, mira qué linda, ya me hace parir! ¡A ver, compadre! ¿Te voy a usar a mi mamá? ¡No, no, no! ¡Te voy a usar a mi mamá! ¡No, no! ¡Vaya, está bien! ¿Te voy a comprar una prenda? ¡No, no! ¡No mané el calor! ¡Ya! ¡Mira, mira, mira! ¡Esta, y anda por fuera! ¿Te voy a usar a mi mamá? No es la forma en comprar un juego a un niño para tapar la boca. No tiene sentido. El Esai estaba bien, tal cual. Él fue honesto y como mamá, como me quiere tanto, me quiere proteger. Obviamente que me va a decir las cosas como son. Así que no se compran los niños. ¿Cómo estás, hijo? Bien. Oye, pero ¿qué es lo que eso le vaya a dar regalo a este güey? Este güey me acusó, güey. No, si no me acusaste. Pero dime la verdad, ¿me acusaste, no? No, dijo la verdad. Nunca me acusan, ¿cierto, no? Dijo la verdad. Dije que no, dile que no, dile que no. Pero en el futuro. Leo. Ahora, a ver si empezáis a adivinar lo que puede ser. Oye, le queda menos apretado el... ¡No, le va a tirar los pelitos! ¡Aven, yo, 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 yo! ¿Y ese? ¿Tú querías esa? ¿De qué lo que eso? Sí, ya sé. A los niños no se les puede comprar. Ni con juguete ni con dinero. Pero lo importante para mí es que tampoco se les puede dejar de cumplir una promesa. Sí, yo quería la cuatro. A ver, no, yo parece que no. Parece que le compró la tres. Sí, parece que fue la tres. ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Un abrazo a ti! ¡Un abrazo, quédate callado para la próxima, cabrón! ¡Sí! El tío Pancho compió su palabra. Voy a jugar. Se vistió Spiderman, el tío se la jugó. Ya va a la parada. Sí, para que no nos pille más. Hay que rescatar lo bueno y esta vez el señor Francisco Guzmán, compadre. Pasé yo viola, pasó el viola. ¡Pum! Enchúfalo, enchúfalo, Ronnie, pero ahí. ¡Ah, Ronnie no sabes, enchúfalo! ¡Papá! ¿No sabes, enchúfalo? ¡Papá! ¡Papá, yo soy un niño! ¡No, a chuparlo! ¡No, a mi papá! Estaba embarazado y la humbra araña. ¡Nada! ¡Oh, igual qué alivio tener esta hueváfora! ¡Hola, Antonio! ¡Papá! ¿Para qué? ¿Aló? ¡Bueno, por favorito! ¿Ya? Pues sí, yo voy, pues bueno. ¿Y qué negocio es? ¿Es bueno, bueno? No, le voy al tiro. Le voy al tiro, ¿vaya? ¡Deba, pito! Ya no veo más, le voy al tiro. Espérame, dale, chao, chao. ¿Te va ahí? ¿Y tú me vas a creer que te va ahí? Es que el Antonio me dice que tengo... O sea, hay un negocio y le gustaría que estuviera ahí. Oye, nada que ver la cuestión. Oye, güeyón, que me ha dejado toda la nostalgia, güeyón. Así como, ven la casa, güeyón, está vacía esta huevá, está hecha mierda. O sea, se siente raro, güeyón. Me acordé cuando le propuse que la pensara, güeyón, que se quedara aquí, que estábamos para allá y pagar los dos, ellas viendas allá, no sé, güeyón, la Estefi, los niños de la casa. ¿Cómo se siente que estén aquí? ¿En un mes? ¿Vas a estar aquí un mes? Es como que somos una familia, pero no es así. Es difícil, porque no estamos juntos. ¿Cómo se siente que se siente que se siente? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Cómo se siente que se siente que se siente más? ¿Góer de bra? ¿O le falta a la pregunta? Tén por eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no entiendo a tu papá No sé si lo hace de pesado, rebelde, no sé Y que igual de lado, porque como que yo nunca veo al papá y eso Y nunca he estado con él Créeme que yo sé, porque te veo Que anda ahí en tu mundo y tu papá, tú sabes Igual a mí me gustaría que, no sé, que me acompañara el primer día ¿Primer día de qué? ¿De colegio? No, es que quiero que me expliquen al fútbol de la Universidad de la U ¿Quieres empezar? Sí ¿Comenzó ese distrito? Pucha, sería ideal, pero yo no sé cómo hacerlo, mi amor O sea, yo podría hablar con tu papá Que empiecen a... No sé, por un equipo fútbol Es que yo no cacho muchas de esas cosas Uy, sería bacán Ya, pues, hagamos una cosa Yo voy a hablar con tu papá De que tú querías estar más con él, ¿qué mejor? Estar más con él Que me acompañe por los fines de semana Eso O no sé, si es la semana o el fin de semana Adiós, niños ¡Vamos, chile mía! Primer tiempo salgo corriendo contra el viento Hambriento como un animal, doy sediento No miento, veo a mi enemigo, me concentro En el primer gol y es lo único que pienso ¿A dónde acá? ¿Aquí en la...? ¿En serio? Pero entra, pues entra, parece que está abierto, Juan ¿Qué pasa? Voy a entrar, está todo... Acá se abandonaste, tal cual Hoy no me hagan caminar rápido No, 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 no me hagan caminar rápido Pero es que me estoy cuidando, ¿no? Si yo por mí empezara a correr Adelante, por favor Yo creo lo siguiente Por alguna razón Asociada a tus promesas, básicamente De portarte bien, del matrimonio De aquí, de allá Claro, con ejemplos de Marío Digo, Artilo Pero es que todos esos ejemplos de Marío Económicamente nos repercuten De forma negativa No nos ha ido tan bien ¿Cómo no iba? ¿Cuándo de Inventa era más buena? Bueno, bueno, bueno Tenemos dos cosas que teníamos botadas Esta casa Y hablaste No, bueno, no se la pasa nada Ustedes saben que yo estaba Te cerca de separarme Compadre, lo vamos a tratar todo profesionalmente Se trata de lo siguiente Dejame explicar Montones de gente que me lo gustaron Una agencia de despedidas de solteros Pancho, pero no, tranquilo Ay, encima viene ese huevón ¿Sí? Ya Pancho, ya, pasa Mira, este huevón Ah, no Ya A los hueones fundidos Pero rey Que está Huevón, me pilla Va a quedar la cagada Huevón, va a quedar la cagada Hoy, huevón pesado Vamos en un casting Porque No está Pero si quería ser Volver al Black Están todas contratadas No puedo mentirle a usted Que se me paró El corazón Al ver Ese equipo Con el cual Francisco Cupan venía Entonces Usted tiene que llamar A la primera participante Espera, espera, espera Que estaba viendo esta base Y se me ocurre que ¿Puedo ser yo el costurero? Yo le voy a tomar las medidas chiquillas Solamente un casting, compadre Tomar un poco medidas A lo más Yo soy Loni 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 Se presenta Una vueltecita La modelá Y vuelve a su puesto Hola, mi nombre es Romina Martínez Y llamo Coni Alejandro Ortega Mi nombre es Katerin Sí, sí, caracoles Hola, ¿te gusta? Ah, perfecto Pero antes un poquito más Un poquito más Oh, ven a sacar las chucas Mi nombre es Vález Cagallardo Tengo 23 años Hola, mi nombre es Romina Martínez Y tengo 19 años 19 años Sí Pero igual nos van a meter presos ¿Podría decir sus medidas cuáles son, por favor? ¿Sabes qué? Mira, Cacha, mira Mira, se me fue el dolor Mira Voy a medirla A ver, vamos a ver 86 A ver acá La medida se toma acá Primera vez que hacía un casting Ah, 95 Oiga Hola Me llamo Connie Relájese ya Sí Bien Ahí El celular El bolsillo Ah El celular Oiga, concentrémosle en la niña, por favor Después me tomo la medida si quieres 88 Bien Bien Esta edad Ay, no, esta rima yo la conozco Probando, probando Esta rima Esta Prueblo todo lo que quieras Puede, pruebe, prueblo Mi nombre es Katerin 23 Ah, pero está Perfecto Vamos a hacerle una prueba a mi prima Que yo creo que está precalificada Con comportamiento lúdico Yo creo que mi prima está precalificada Mi hijo, prima Lo siento mucho Claro Sin miedo Me gustaría ver un baile Tal cual De despedida soltero Es el soltero Está ahí frío A ellas dos me gustaría verlas con él Ok Puta que soy guapo ya me he sentado yo Ya Ya, ya, denle nomás Vamos Eh, 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 contratadas, contratadas Eh, 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 eh ¿Cuál es su nombre? Alejandra Ortega. Alejandra... Ortega. Usted representa su apellido al cien por ciento, mi amor. Al cien por ciento. Pero se pasó, se pasó. Oiga, ¿sabe qué? No puedo dejar de tomarle las medidas. Permiso, señor Toro. O sea, Guzmán. Chiqui, 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 chiqui. Ya, ya. 89. Ajá. 89, por favor, anoten. Vamos a tomar la cintura primero, ya. Oiga. 64. Ajá. 89, 69, no, perdón. 64. Casi. Y ahora viene... Lo importante, digamos, para los señores que están allá. Ah, porque se le cayó algo, mi amor. Recójalo, está ahí. Sí, parece que se le cayó algo. Ahí está, ahí está. Justito. Justo estaba tomando las medidas. ¿Ves que se le puede perder? Oiga, 93. Oiga. Se pasó. Gracias. Ha llegado el momento. De elegir. Nosotros vamos a deliberar en el evento que no estemos 100% de acuerdo, en las que tenemos que elegir, que son cinco para empezar. Tienen que dejar todos sus datos, especialmente un correo electrónico donde poder facilitar la comunicación. Deja aquí nomás. Y nosotros las vamos a llamar. Fue difícil, ¿eh? Fue muy difícil. ¿Quién era, Romina Martínez? ¿Quién era? Usted. Romina Martínez. ¿Y Vale Gallardo? ¿Se pueden dar vueltas un poquito a las dos? Se lo olvidaron. Una cosita. Bueno, yo digo, ella, ella y ella. Por decisión de Antonio y de Francisco, quedaron todas. O fue mi, o fue mi decisión. Simpatía. Te ha pasado bien. Gracias, corazón. Te ha pasado bien. Chao. 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 Chao, llegaste. ¿Y cómo te fue? No muy bien. No, 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 no. No le quise decir al Antonio Sivo, amor. Oye, si todas las ideas de negocios son bienvenidas. Pero no, no me gustó mucho la idea. Hablé con la Ela. Ella quiere empezar junto. ¿La voy a ayudar en eso? ¿Meterla al fútbol? La idea era, más que nada, que ella se quería acercarse a ti. Ella quería hacer algo contigo. Ya que tú entras y salís, entras y salís, entonces yo recuerdo que deberías poner un poquito más de atención. Una de las intereses que tiene es el fútbol. ¿Dónde está? Está ahí afuera. Que esto se lo debo a Dios. Se lo debo a Dios. ¿Por qué no me has dicho el fútbol? ¿El fútbol? No, es que como vi que estaba ahí ocupado y además está ahí como... No, pero si... Yo estoy recuperado, estoy listo. ¿Sabes qué? Yo te guiaría cuando... Pero cuando estamos al paraíso. No. Ok. Pensé que me iba a costar, pero en serio, yo voy a hacerlo, pero entonces tenés que ir. ¿Qué? ¿Por qué no me has dicho lo que...? Es que no quiere molestarte porque está ahí recuperándote y está ahí más encima trabajando. ¿Qué está ahí? ¡Ah! ¡Ay, Laura! ¡Ah, cigarro! ¿Huele? ¿No están fumando acá? Mira cómo tienen acá. ¿Ah? Leito. ¿Estás ahí fumando? Estoy fumando. ¿Y qué es lo que es? Esto está lleno de cigarros. ¿Está la mesa embarrada? ¿Estás hirviendo acá? La perra negrita, ¿sabes qué hizo? ¿Cómo hizo acá? En la cama de... ¿Qué hizo? Ah, no. Esto no puede ser. Estefi, necesito hablar contigo. ¿Por qué? No. No, tenemos que hablar. No, estoy durmiendo. Bueno. ¿Puedes bajar, por favor, un ratito? Ya. ¡Leo, ven! ¡Leo, ven ahora! ¿Podrías bajar, por favor? Necesitamos hablar. ¿Qué? Ahora. ¿Qué pasa? Ahora. ¿Qué cosa? Las tefis también. ¿Qué? Baja ahora. Es ahí. Necesitamos hablar. Esto es inaceptable. Señora Marcela, ¿usted me puede explicar esto? Porque yo no entiendo. Yo lo siento, niños, pero lo tengo que decir. En buena, ellos ya están grandes. Ellos no me han ayudado en nada. O sea, ellos ocupan las cosas y las dejan ahí. Subimos a los dormitorios también a hacer aseo. Vemos que aquí está el perro. Vemos que la misma comida también está la vuelta. Los mojones y los meados se están viendo, pero... Bueno, eso es mi pieza. Más que claro. Ah, entonces no importa, porque si tenés mojones, es tu pieza. Está ok, porque es tu pieza. No, porque yo lo recojo y después limpio. ¿Lo recoges tú? ¿Es verdad eso? Sí, pico algo mojón ahora. Leito, lo recojo yo. Bueno, pero los fines de semana lo recojo yo. ¿Qué tal? Nos perjudica a nosotros porque nosotros mantenemos la limpieza y nos llega la jefa o don Leo y vea el desorden y pensará que nosotros no hacemos las cosas. Por favor, le ruego que hagan otro intento. ¿Ya? Así que empiecen a recoger este desorden. Esto ocupa ella no. Te voy a salvar tu cáscara. Yo no creo que resulte esto, pero... Igual me adelanta cómo decirle las cosas a los chiquillos porque se la toman a mal y todo. Pues yo no entiendo cómo puede aguantar el dolor. Te lo juro, no puedo. No puedo entender eso. Hola, hija. Te vas a llevar un de Messi. Te vas a llevar un de Messi, boluda. Qué entretenido. Te cuento que yo jugaba a la pelota cuando chico. Yo jugaba a la banca. Por eso me dicen San Pobre. Ya, sí, claro. Oye, pero es mi compadre. ¿No me creí? Mira. ¿Quién está ahí? Mira. Ah. Ah. Mira, capaz que termine yo siendo el entrenador en acá. Yo te voy quedando ahí de fuera de la cancha. Hola, mamá. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo vos? Voy a un camino donde no sé dónde estoy. La voy a llevar a una, para inscribirla en un equipo de fútbol. Qué rico. Lo que queríais. Sí. Sí. Sí, pues yo no la pescaba nunca. No. Pues si que ella le gusta jugar a la pelota, si saben que no salió un mal y mal. Oiga. Ya. Ya, cuídese. En tu caso. Chao, mamita. Ya. Chao. Te quiero mucho. Yo también. Chao. ¿Cómo que te quiero mucho? Ya, chao. Chao, chao. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bienvenido. Mira fanática del fútbol. ¿Ya? ¿Y de la U, supongo? Sí. Ah, bueno. De la U. Sí. Estamos bien, entonces. Estamos bien. Yo, pues que la quiero mucho, vengo para acá. ¿Ya? Me parece. Porque, o sea, no es Wander, querida. Queremos ver la posibilidad de inscribirla en algún... Actividades. Claro. Eso. Las actividades son mixtas. No es tanta la demanda de niñas como para poder hacer una categoría, solo de mujeres. ¿Alumna nueva? Hola. 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 Hola, nena. Hola. ¿Cómo se llama? Eva. ¿Venido a jugar a pasarlo bien? Vamos a tirar una lucha. Bienvenida. Que lo pases bien. Que disfruta. Un aplauso para Eva que se integra el día de hoy a la escuela de fútbol con nosotros y va a participar de la clase desde hoy. Vamos. Esto se gana con sudor. Vamos. Se gana con puro corazón. Vamos. Soldado representa tu color. Revélate. Demóstrale que tú eres el campeón. Chile. Vamos. Chile. Por la fuerza. Obra la razón. Chile. Mira, no me quiero meter ahí porque eso no... No. Porque tú cachas que un instante. Recuerda a Alexis Sánchez. Está un polio. No le contía a nadie, decía. No le contía. No le contía. No le contía. No le contía. Bueno, es que sería el segundo tiempo yo. Sí, papá, ya, papá. Recuerda a la bicicleta al papá. Se gana con puro corazón. Vamos. Soldado representa tu color. Revélate, demóstrale que tú eres el campeón. Chile. Vamos, Chile. Jefe. ¿Qué le ha parecido? No. No. ¿Ha disfrutado? Sí. La finalidad es que juegue, lo pase bien, disfrute, conozca a nuevos amigos. Ya, muchas gracias, jefe. ¿Cuál es la zona de perdón? Lucho Valenzuela. Lucho Valenzuela. ¿Ya? Un gusto. Encantado campeón. Gracias, Lucho. Que les vaya bien. Gracias. Chao, chao. Vamos. Quédate muy bien, Lorial. No hiciste nada de los pasos que te dije, ¿eh? Ese, que le enseñé a Alexis Sánchez y yo. ¡Cállate! ¡Ya, pues! ¡Ya, pues! La dejé como Messi. Está impecable. Está lista para el Mundial. No, que le gustó. Pa' a mí, pa'. ¿No sabés quién es Messi? Es un primo hermano de Argentina, del otro lado de la bordillera. ¿Y los demás? El leíto está en su pieza. No sé dónde está la tele. No sé dónde está la tele. No sé dónde está la tele. ¿Ya? Todos los sábados, de once y media a una en la tarde. Y había una niñita más. La maca. ¿Ya? Así que no está sola como mujer. Ah, con la sola niñita. Pero a él le gustó. Pa' ahí el leíto, ¿por qué? Que está cerrado. ¿Cómo está? No, no sé. Que yo estaba arreglando acá hasta abajo. Ahí está arriba. ¿De dónde está ese condenado? Bueno, quiero darle besito. Leito, guachito. ¡Bien! 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 Mira esta hueá. ¿Y por qué me he limpiado, guamo? Eh... no he entendido el tiempo. ¿Y te ha pasado humo esta hueá? ¿Está ahí fumando? ¡Shh! ¡Ya! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Está ahí fumando? Mira, mira esta hueá. No, pero... ¿Qué te dije yo? ¿Cuáles fueron las reglas de esta casa? ¿Qué te dije yo? ¿Es de esta casa? ¿Qué te dije yo? ¿Los perros afuera? Los perros afuera. Número uno están estos hueones acá dentro. Está toda la caca. Mira esta hueá. ¿El Tyson qué? Está abajo, yo lo vi abajo antes de subir acá. ¿En la cocina, guamo? Ya, guamo. Para lo más, pero no es la pieza, guamo. Yo duerme con... Yo dije, rompe, paga. Vamos a ver cómo queda la alfombra después, guamo. Bueno, yo la limpio después. Dije que no quiero los perros dentro. Y mira, guamo, te estás... Esqueroso esta hueá. Seguí fumando dentro de la casa. Te dije, guamo. No, pero eso de los cigarros fue de la vez que la Marcela me vio. Ah, o sea que tú sabías ahí esta hueá. No. ¿Tú lo estás ahí dejando fumar dentro de la casa? No, pero ella también, o sea, me retó ya. Pero fue de ahí, yo no lo movío. Pero fumé una noche que era... Mira, cuando chico quizás te voy hasta quitar un computador, pero no sirve nada. Este hueón no entiende. Vos soy bueno para venir de repente su mesaita, su cosita así. Cagaste, hueón. Ahora, querés comprarte un cigarro, cómpratelos vos. Vamos a ver dónde sacáis plata ahora. Leito parece que se le olvidó todo. Parece que le sacó el chip y dijo, vamos con uno nuevo y aquí no ha pasado nada. Y el papá no existe. Porque cuando entro a su habitación me doy cuenta que no está cumpliendo con nada de las reglas. Es cosa de echar para atrás y ver bien y fijarse tal cual. Si no me quedo con nueve o diez reglas que le había puesto. Pero la cosa es que él no se acuerda cuando llegamos a esta casa. Y parece que hay que hacerlo recordar al niño. ¿A dónde vamos? Pues yo tengo unas instrucciones que tengo que cumplir. Y lo único que tengo es que llevarles. Papá es bien loco. Siempre lo hace a sus tonteras. Atención, familia Méndez. Les tengo que dar una información muy importante. Ustedes mirar hacia este costado y entenderán el motivo de este viaje sorpresa. Que luego en tierra su padre les explicará muy bien. Ahora, por favor, guarden silencio y nos disponemos a aterrizar. ¿Y el papá? ¿Y el papá? ¿Y el papá? ¿Y el papá? ¿Pegí parcela? ¿Qué hace en esta casa? Claro que lo voy a mandar. Entre más viejo, más loco. ¿Qué le pareció? ¿Qué hiciste, papá? ¿Le gustó el viaje? Pero yo es para que... Ahí está. ¡Tu nueva casa! Ya. Baste, por favor. Porque me parece que voy a matar a alguien. ¡Esto era todo! Voy a matar a alguien. ¡Ven! 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 Esta es mi pieza. ¡Oh, qué linda! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bueno trabajo! ¡Oye! ¡Sss! ¡Ven! ¡Evíta que es su habitación! Vamos a ir a una parte muy importante de este día Vamos al living Regla número uno Perros fuera de la casa Esta casa es arrendada Entonces como no es nuestra y arrendada O sea, rompemos Si vamos a romper una alfombra o esto nos cobran la garantía Regla número dos No se fuma dentro de la casa Y ahí dijo, número dos Sin fumar la casa Y al lado de una ventana así, abierta, así Tampoco porque yo no fumo, hijo mío Y siento el olor lejos No, entiendan, casa arrendada No nuestra No, que yo dije, yo sí, sí, tengo una razón, sí, sí Leo fue el que discutió más, po Que era como, los perros tengan que dormir en la casa Porque no podemos fumar arriba Número tres Esai duerme en su cama Está bueno ya, po Pasado potito de linda con la mamá ¿Cierto, papito? Porque papilla es grande, ¿ya? ¿Cierto? Sí, muy bien Esai duerme en la cama Número cuatro Nadie ¿Nadie qué? Sale De esta casa Sin permiso Sin permiso O sea No solo sin permiso Ya Espérate, yo también te voy a pedir permiso Siempre Mira, mira esto, mía, me pertenece Ah, entonces tú también Obvio Si es que encuentro el teléfono Esto va para la cocina Para Ronnie Cocina Cocina es con C ¿Qué pasa? Ah, que la hice al revés, la hice al revés No, la hice al revés Me da orgullo, hijo Te estaba probando, si estáis pila ¿Qué? Es que la hice al revés No me hacían, a ver si estaban vivos nada más Las habitaciones Limpias Limpias ¿Es con Z o estoy weyando? Papá, me estoy weyando Limpias es con S Leo, tenemos que terminar el colegio Si no, este es el resultado Ya pasé Cuando yo llegué a mi trabajo Me gustaría ver la cama hecha Y yo creo que por ahí vamos bien Si se me ocurre algo Créeme, no voy a agregar Ya, stop Ahora quiero dar opiniones Ya, cada uno Yo empiezo En el primer lado de opiniones De los ocho puntos Y fue yo Punto uno Perro fuera de la casa dice ahí Yo duermo con los perros Si quiere pueden estar todo el día afuera Yo no tengo ningún problema Pero yo duermo con ellos Ellos están acostumbrados a dormir conmigo ¿Quieren dormir con el perro? Yo duermo, siempre duermo con los perros Si tú quieres ser rebelde Y no cumplir esto La consecuencia es pagar los daños Alfombra rota, alfombra apagada Puerta rota, puerta apagada Bueno Perfecto Estamos todos claros aquí La más linda es esta Mira, la número 10 ¿Qué dice? ¡Temmy, ven acá! ¡Me están llamando! ¡Temmy, ven acá! Cuando dijo se arregla Creo que intentó apuntar con el de Omi Entonces me quedé callada Así sonrilla, piola Y después me hizo pregunta Y le respondió Lo que tenía que hacer Yo creo que todos sabemos quién No ha cumplido Con algo que todos El resto ha cumplido Ya, Eva Está de la ilapada Ya, Evita Ahora nos puede explicar A todos nosotros ¿Cuál es la verdadera razón? El por qué Ya que Digámoslo tal cual Mi querida hija Tomó el paso De su primer Pololeo ¿Por qué no está aquí ese niñito? Porque no lo veo ni un lado No es mi culpa Porque él no quiere Le da miedo ¿Y tu Polola? ¿Cuándo la empecéis traer? Sí, él está El Polola ¡No me deja! Nada más, estamos claros Y así en las negras De la casa No puedo negar Que esto se lo debo a Dios Se lo debo a Dios Leo Vamos Eva ¿Está lista? Vamos Primos Aquí vamos Todos con cintura Ayer aterrizaban 10 para las 9 ¿Verdad? 10 para las 9 Ya ¿Dónde hicieron la escala? Padre Ah, ahí está Liberia 55 Confirmado No, pero eso Eso 5 para las 10 Juegos Sí ¿Seglo ahora qué es? A mí me dijeron que pensaba 10 para las 9 Hasta 30 ¿Buen fin, señor? Hasta 50 Papá, ¿en qué vuelo venían? No, dice París No, 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 papá París París, ahí está Ahí está, el 0-4 El 4-0-6 Presa de las 10 para las 5 Para las 10 ¿Qué es que nos dio la hora? Papá 10 10 y media 11 11 y media Nada Todavía no llega nadie Harto de años que no nos veíamos Están mucho más grandes los primos Uno tiene 18 O el 8 O los tiene 15 Casi la misma edad De nosotros Cuando uno tiene 14 ¡Muja, no, no! ¡Muja, no, no! ¡Muja, no, no! ¡Muja, no, no! Tego en 15 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no entiendo, yo no entiendo, tú buscálas, no sé. ¡Lala! ¿Qué hacen ustedes, oye? ¡No! Hola, Mase, ¿cómo estáis? Hola. ¿Estás enfermo? No. No, tiene flojera. Ya, pues, vamos a comer. ¿Tomemos aire libre? ¿Eres seco? Ven. ¿Qué pasa? Eh, no, pues, queríamos estar contento. ¡Ah, mierda! ¡Me está escondiendo! ¿En que la voy a almorzar? Ya, si no almorzaré ahora, voy a llamar a tu papá. Anda, Carlos, tú. Oye, es que lo llaman para almorzar y no quiero. ¿Quieres jugar con ella a almorzar ahora mismo? Rijo, es súper tarde, ¿vamos a la cocina? Ya, ya, nos tengo que dejar, ¿sí? Ok, chao. Leo, hay que ir a comer. Lo que queráis. ¡Sentemos los primos! Pasa. Esto, si los pillan, los vamos a hacer. Oh, gracias. No, no, si los pillan, no crees que los pillen. ¿Por qué nos podrían pillar? Hay que tener plan A, si no llegan a pillar. ¿Qué decimos? Plan B. Es que es algo que te llevan en el espagueti. No, tenemos que decir, ay, papá, no le metes el color, si queríamos celebrar, si le decimos. Hay que conseguirse parlantes, hay que llevarles parlantes. Pero eso se puede sacar. ¿Es lo que tenéis? Sí, es que llevaron unos amigos. No, no, no... Deja un lado. Ya, manito. Vamos a ser... Vamos a ser la mejor que sea. Vamos a ser la mejor que sea. ¡EH! 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 ¿Qué pasó, mijo? Ya está todo depositado ya. Ahora estamos dados. Reserva pasaje. Estamos ready. Nos pusieron el dinero, nos depositaron ese dinero que necesitamos. Ya. Tiene que quedar buena la... Compadre, usted... Hey, trust me, ¿eh? Trust me, trust me. Perfecto. Ya, nos vemos en el mambo entonces. Mira, es bueno que estés allá como a las... Como a las 5. A las 5 estoy allá. Ya vale. Nos vemos ahí. Un abrazo. Chao, rey. Chao, chao. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Qué es mi hijo? Mejo, tengo buena noticia, mijo. Bueno, se me va. El Ricardo, mijo, que está todo depositado. Así que estamos por hoy día, papá. Chao, puta, qué bueno, co, weón. ¿Ya? Pero yo no estoy acá en Santiago, weón. Me tuve que ir a ver la cuestión de las pastelas, co, weón. Pero rey, si a... Weón, si la weón hoy día... Pero papi, si no me dijiste, co, weón. ¿Por qué siempre me pasa esta weón a mí? Ya, pero ya, es que ya, filo. No, o sea, si yo estoy claro, esa weón también es re importante. Si esta weón empezó por un amigo que yo tengo, Antonio, y me dijo, weón, hagamos este negocio y ahora no estás, ¿o qué? No, usted, yo le digo que le hacemos un padre catica, hermano. Usted me hizo un chavo, Carlos, mijo, me metió en esto y ahora me tiene aquí metido, mijo. Ahí después te llamo a comer muy al mambo. Ya, compadre. Ya, papi. Un abrazo, chavo, rey. Chavo, weón. Chavo, chavo, weón. Y esa voz de puerta cerrada, weón. Estamos listos. El Ricardo me depositó. Tengo todo ready, papá. Pancho, weón. ¿Cuándo? Pero cuando te dio esa weón, si estábamos todos bien. Puta, que Antonio tampoco puede estar fuera de Santiago, rey. En el momento de los que hubo, donde hay que operar, estos doctores se me arrancan. Pero, Boni, ¿qué hago? ¿Cómo voy a hacer todo yo solo? Otra, perrito, o sea, bueno, la saluda primero, pero ¿qué, güey, hago yo ahora, güeyón? ¿Y ahora qué hago? ¿Quién podrá defenderme? Lo más chistoso es que ustedes me metieron en esta güeya, pues, güeyón. Tengo que hacerla nomás. Ya, Rey, te tengo que cortar porque tengo que moverme. ¿Aló? ¿Aló? Sí, hola, don Leo, ¿cómo estás? Puta, bien. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Estás solo? Sí, estoy solo aquí, estoy en el comedor. Mira, necesito que me hagan unas compras. Ya. ¿El pato atenta por ahí también? Sí, sí, se lo ve por aquí al pato. Son un listado que yo tengo que te lo voy a mandar vía mail, lo pescáis, vayáis al supermercado, compráis todo lo que hay que comprar y nos juntamos en la donde íbamos antes, ¿te acordáis? Sí, sí, sí se me acuerdo. Ya, ahí, en la rotonda, ahí nos juntamos, a las cuatro. Así que le decía producción, pescáis en la bar, no me he echado. Ya, Jif, ni un problema. Mándeme la lista nomás, es para yo hacer las compras lo antes posible. ¿Pesca la bar, no te pesquí al chofer? Ya. No, depende de quién estés vos. ¡Ah, hija! No le digas a la Marcela nada. Vale, chau, ven. ¿Qué pasa? Así que está dormido, tío, se está... ¿Sabes lo que pasa? Que tengo que hacer unas compras. ¿Me podés acompañar tú? ¿Tengo que hacer corta? ¿Se llama Marcela? ¿Cómo estás? Tengo que hacer unas compras. ¿Usted cree que el patrón me va a acompañar? Aprovechando que yo está acá. Cerveza, carne, choripán, carbón Ajá, casado Condones Ya Dijo, ¿condones para qué? Dije, no, ahora sí que me metí en la mata de los caballos Ron, tequila, bebida, vaso, hielo, pobo frita, maní, corneta, serpentina, cotillón Me dijo quién le comprara, pero no me dijo qué cosa Sí, un amigo Ya, pero ¿qué Leo está? ¿Un Leo grande o un Leo chico? No, es un amigo Hay que ver con los Leo aquí Ah, ¿un amigo tuyo? Sí, un amigo mío Ya Ahí te pasamos a comprar unos condones pativos para todos Desgraciado El problema es con quién los va a abusar después Pues yo te voy a presentar a una amiga, hay una que se llama Carlos, pero la dicen María Ya Leo, mira, vamos listos ¡Vacá! ¿Ya vamos? Ya, ¿dónde vamos a ir? Tú sí, mamá Dale Ya, no, no, no Acá no tienen que estar los niños Los más grandes Chao Chao Ya, chao Ya, tienen que ayudarme con esto, soy el auto ¡Ya la regla! ¡Aaah! ¡Eso es tonto! No, no, con fuerza a hambre Junta, junta Vamos, vamos, vamos ¡Fuerza, fuerza! Cuidado con eso Oye, hay una pura regla No hay regla No hay regla hoy día ¡Eh, eh! Hola, ¿qué tal? Permiso Hola 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 ¿Preservativo? Ya, ¿estamos listos, pato? Ya Cuando veo que el leo Ah, no, yo digo condones, leo, cerveza, carrete ¿Qué está pasando acá? ¿Pero nos va a aguantar o los jefes nos tienen ahí con la...? ¿Pero qué va? Los condones ¡Ah, what's up, man! Es un cumpleaños, man ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? Es un happy birthday, man ¡Ah, la puerta está... ¡Oh! ¡Ya, vamos! No funciona La piel está mala, bro No, si no funciona ¡Oh, cagó el carrete! Ya, bájate Mi papá no cambió, estoy seguro Te cachas, ¿eh? No, pero empújalo, empújalo, empújalo Con fuerza, hombre ¡Vamos, leito! ¡Te tengo fe! ¡Ten! ¡Ah, pero por qué yo...! ¡Con fuerza, hombre! ¡Ten! ¡Ah! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Ya, ven tú, mate! ¡Ay, ya, por el leo! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Eh! 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 La party es nuestra, ya estaba adentro No hay vuelta atrás ¡Ay, mi pieza! ¡Mira! ¡Mi casita! ¡Ay, mi vida! ¡Dije la señora Marcela, güey! ¡Uy, qué miedo! ¡Qué susto! El tío, el tío, el tío de ustedes también nos está observando ¿Qué es el mambo? Dale cuerda a la cadera, dale cuerda a la cadera, cuerda a la cadera Hasta que empezó ya la gente, mi querido amigo ¡Eh! 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 Tefi, asústate, son puras mujeres ¿Y? ¿Todo? ¡Estás soltero! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, yo te pego! ¡Es un hueón que vaya! ¡No me importa una raza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Les presento a mis primos Acaban de llegar de Suecia, de Europa Y esta... ¡Tan vírgenes! ¡Tan vírgenes! ¡Virgenes! Y están solteros, bien solteros ¡Ah! ¡Ah! ¡Chistoso más encima, por Dios! ¡Ajá! Me parece que conocí a un personaje que tengo en mi casa Bueno, me destreza esta hueá Es como mi viejo, así ¡Ay! Haciendo ser chistoso la hueá Esa es la que chucha ¿Está enojando ya? No, yo lo pezco No me gusta poner esa actitud En frente de cámara, no Claro ¿En serio qué pasa? Que ves a mi viejo Cuando hace esa hueá No me gusta Sí, pues así como Fernando de Jovián ¿Tan vírgenes? Pero yo no me presto para el juego O sea, mejor que sea Sí, vaya, vaya ¡Bravo, bravo! Esta fiesta no tiene ni un brillo Si te lo digo de verdad Ni un brillo Pero si no tiene más brillo Pero por eso la estoy diciendo Entonces prendela Mira, si alguien tiene que prender la fiesta Tiene que ser el más prendido Y por eso estás tú De anfitrión ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Care rajas! 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 Ya, ya quiero Ya, listo Ok, gracias Ya, tengo que avisar tu micrófono Está cuestión no puede ser Me quiero poner el carrete Chiquillos, acaba de llegar seguridad No ha pasado nada Sigan carreteando Sigan pasando la super Solamente estaban diciendo Que bajaron un poquito el volumen Pero no estamos ni ahí Así que sigan carreteando No, no… ¡Oh! ¡No! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Iле, ya, 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 ya! Es que hay un auto ahí, hay música, güey. Oye, ¿ya llegaron los invitados? No, 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 espera, espera, espérenme aquí, espérenme aquí. ¿Y qué están haciendo aquí estos cabros cu... Cabros hueones, ¿por qué ese día? ¿Por qué justo cuando yo tengo que hacer mi business? ¿Qué están haciendo los cabros aquí? El Tefi, el Leo y tiene amigos. Hueón, no pueden estar aquí estos hueones. Tengo una hueá que hacer acá. Puta, ¿qué están haciendo aquí, hueón? Pero, ¿sabés qué? Lo único que sé, estoy súper hechas a todos, tengo que sacarlos ahora. Plan B, echarlos cagando, como sea. Eh, buenas tardes. Eh, sí, disculpe que estoy llamando aquí del pueblo Manquehue. Sí, hay unos niños en una casa que no está habitada. Sí, yo he llamado para allá, me han dicho, pero no quieren bajar el volumen. Yo tengo un niño que está enfermo, no puedo estar con toda esta bulla acá. Señor... Cecilia, ¿te llamáis Cecilia? Sí, Cecilia. Sí, Cecilia de la... Vivo justo en la casa colindante con estos jóvenes. Y es extraño porque en esta casa no vive nadie. Mire, mire, si... Ah, eh, fantástico, fantástico, muy agradecida. Mirá, muchas gracias, hasta luego. Andaba por aquí un cuadrante ahora. Pero te digo que andás cerca, entonces saquemos... Tenemos que salirnos, Dani. Tenemos que salir de acá. Aquí quedamos bien. Aquí no nos escuchan. ¿Sí? ¿Sí? Hola, Leo. ¿Hola, Leo? Sí, Rey, ¿cómo estás ahí? Oye, ya voy en camino allá con la gente. No, Rey, si por eso te estaba llamando. ¿Sabís qué? Quedé una cagada, güey. ¿Qué pasó? Eh... Llegaron los Paco. ¿A dónde? Sí, ¿sabís qué? Lo que pasa es que llegan en cualquier momento. Me citaron acá justo hoy día, güey. O sea, no sé qué decirte. Porque es una hueá que pasó ahora. Me están acusando de... De que no debo una plata. No sé, güey. Tengo que... Hay gastos comunes estando... Si yo voy con toda la gente? No, si sé, Rey, si sé. Pero mira, escúchame, escúchame. Yo te voy a compensar. Déjame solucionar. La transferencia... El momento que tú me dijiste. No, compadre, si lo sé. Pero mira, escúchame. Tú me dijiste que se casa... No mañana. No mañana, sino que tengo unos días. Déjame ver. Mañana mismo lo hacemos, papi. Lo único que te pido es que esta hueá es la ley. No es que yo... Estoy aquí. Tengo todas las hueás listas y llevan los pacos. ¿Y qué le digo a toda la gente? Todos los amigos con los que amos. Mira, te puedo llamar después de esto que pase esta hueá y te explico. Y lo... Hacemos mañana la fiesta pasada, pero tenemos unos días. Así que tranqui. Ya, confío en ti. Ya, compadre. Ya, compadre. Gracias, te pasaste, Rey. Gracias, te debo una. Chao, Rey. No sé. No siento buena a la salir cagando, porque si me cagan a mi la hueá, salen todos cagando. Es una despedida de solteros, ¿no? Mira la basura. Ya, y la Marcela sabía, por ejemplo. ¿Por qué siempre te preocupas? Estoy haciendo algo malo yo. ¿No estás haciendo nada malo? No he dicho nada malo. Te digo nada malo. ¿Pero para qué? ¿Pero te preocupas de Marcela siempre, güey? ¿Por qué no podía hablar? Mira, mira, mira. Uh, ahí viene huevo. Llegaron. Ahí va a ser de Juana, a ser de Juana. Uy, le va a quedar la mía de cagar a los cabros. Oh, ¿por qué me río? ¿Por qué los cortos? Cabros, Juana, y me cagaron la hueá mía, sí. La Estefio no quería ser mayor de edad. Ahora va a tener que arcar. Va a tener que arcar. Ay, madre de los Paco. ¡Huevotes de los Paco! ¡Los Paco, huevón, córtala! ¡Leo! ¡Los Paco! ¡Los Paco! Vamos. Ya, esperen acá, chiquillos, esperen acá. Tengo una cena familiar. ¿Qué inventamos? No, 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 no. Despedida, despedida. ¿Despedida de qué? Despedida. Habla, tranquilo, debajo, debajo. Eh... 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 Ay, estoy nerviosa. ¿Despedida de quién? No. No. Bienvenida, bienvenida a los primos. Ya. Pedimos disculpas y bajamos la música. Sí. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Uy, que no venía de casa, ¿quién es? Nosotros. Sí, ¿alguna adulta en el domicilio? Ella. ¿Yo? Soy mayor de edad. Ay, calenté, fragachense, Juan. Estaban llamando a los vecinos que vienen a la fiesta. Estaban llamando a tu volumen. Sí, que estamos haciendo una bienvenida a nuestros primos. Y llegaron de Suecia. Hace dos días. O sea, se nos pasó a la mano con la música. Son ruidos molestos. Sí. Ah. Sí, sí, nos advirtieron, pero ningún problema. De hecho, cortamos las fiestas y ustedes, que nada, nos da lo mismo. ¿Con otro gusto nos da visitos por momento ustedes? O sea, nosotros somos dueños de casa, pero hay más adultos. O sea, todos son mayor de edad. Si quieren pueden pasar para ver qué, o sea, verificar y confirmar que no hay bebidas alcohólicas, que igual, o sea, todo es tranquilo. No hay cosas para consumir ni nada. Oh, entraron. Ahí coberaron. Yo dije, entonces se me escurrieron y no nos van a dejar entrar. Ustedes van a tener que llegar yo, como que me llamó a portería, ahí está. Sí, hombre. Y que está caravidino aquí y están preocupados porque no me ven. Ah, sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Ya, pero déjalo que transpiren un rato. Nosotros vivimos en otro lugar y esta es nuestra casa anterior, que todavía podemos ingresar acá. Y ocupamos la fiesta y... La música no se escucha fuerte, ¿eh? No, es que la bajamos ahora, pero eso nos asusta muy fuerte. Sí, claro. Sí, vamos. ¿Mi papá? Eh... Está en la casa. Eh... Eh... Él nos dio permiso para hacer la fiesta. Sí, él sabe. Sí, él sabe y todo sí. Todo sabe. ¡Ay! 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 Me imagino ya lo que pasó. ¡Ay! 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 ¡Basta! ¡León! ¡Los hijos me trabamos! ¡No estoy aquí! ¡León! ¡Allá! 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 ¡Tefi! ¿Dónde estás Estefi? ¡Bien! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Los hijos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué carabinero aqui? Ven para acá vos. ¿Qué están haciendo aquí? Ehh... Estábamos... ¿Disfrutando el día? ¡Ay, papá! Si los primos llegaron recién... ¿Dónde están tus primos? ¡Primos! ¿Estoy tomando? No ¿Seguro? Sí Mira, hágame lo siguiente para que no discutamos, no me voy a enojar Tienes que irse onda ahora, porque las cosas tienen que irse ahora Porque yo le estoy diciendo, porque así no los voy a castigar, con eso me basta Pero tienes que irse ahora, pero ahora, para que las cosas vayan a esa hora Esto ya no es de nosotros, ¿sabían ustedes o no? ¿Qué? Yo pensé que era de nosotros No, falso, no es de nosotros ya Ah, que estaba ahí abierto ¿Estaba abierto el portal? Ya, papá, ya, si vamos a irnos a ti Ya, pero es que las cosas vayanse para la casa, llenan los primos también Filo, él es el papá, él es el dueño de casa, él nos manda, él tiene todo el derecho Fueron al carrete Disculpa Leo, pero nos cobró a entrada No ¿Quién? Nos cobró a entrada No, nada Es que, es que, es enfermo, ya ¿Estás haciendo negocio aquí? No No, 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 nada Oye, chiquillos, se trae que... Le aviso que esta casa no es de nosotros Sí Los Pacos te hubieran llegado presa Esto no es... tú estás... Estás invadiendo una propiedad que no es tuya No es tuya, esto no es de nosotros Oye, ¿y tú? ¿Qué venís para acá? ¿Queréis saber? ¿Queréis saber? Sí Estaba trabajando y carabinero, los de portería me llamaban porque me conocen, obviamente vivimos acá ¿Y la plata? Yo no... No tienes que volver la plata Leo Ya, pero tienes que irse ahora, tienes que irse ahora Oye, pero ¿y la plata? Shhh, cállate, Leo ¡Devuelva la plata! Leo ¡Devuelva la plata! ¡Devuelva la plata! ¡Devuelva la plata! ¡Devuelva la plata! Él está encargado de la plata Si él se les tiene que devolver, él se les va a devolver Y no va a pasar a llevar a nadie Y se les deposita ¿Puedo ir a hacer transferencia? Sí, Dios mío ¿Y a Mati quiere que nos lleven brezas? También, venga, pues Es como chistosa la hueá porque Si es verdad que están cobrando plata Están haciendo la misma que el papá ¿Quién gana siempre? ¡Papamorquivo! Cagando de ahí nomás, se fueron cagando No sé a quién salían estos cabros hueones Puta ahí este hueón no me responde Está listo Cagué No, no quiere nada conmigo este hueón ya Leo, Leo Ray Ray Escúchame, te tengo buenas noticias Escúchame Sigue, me imagino que se fue a dar una vuelta con tu amigo, ¿cierto? Sí, cuando con mi amigo se fue a dar una vuelta Ya, Ray, escúchame Es que ya tengo todo solucionado Así que estamos de vuelta en el juego, papi ¿Ya? Ya, así que dame 10 minutos, te llamo ¿Ya? Y le hacemos corta a esta Lo único nomás, 10 minutos Ya, claro Ya, papi Sí, estamos Vamos, ya, papi ¿Cómo has dicho el que le da Último Río mejor? Vamos a ser el mambo igual, cabrón ¡Señor! ¡Señor! Gracias por ver el video.